Te cruzaste en mi vida y mi vida fue tuya Saborear nuestros cuerpos era nuestra rutina Tú y yo cruzábamos el cielo en un corazón Bebiendo cada gota de nuestra pasión Tú y yo Piensa en las noches que dormimos abrazados Y en un beso nos juramos que no amarnos es pecado El amor nos enseñaba a vivir Piensa en las manos con las que te enloquecías Yo era un barco navegando